¿Qué tal banda? Saludos, bienvenidos a otro video para el canal. Ahora vamos con otro desafío de Halloween. Ahora es el de Volatil Evil, que es gana la misión de desafío de Junkenstein, óvnicos volátiles. Y es este modo de juego que la única diferencia es de que los óvnicos se explotan cerca de los jugadores. Pues bueno, los dejo con el video. Si les gusta no olviden suscribirse y dejar su like. Nos estamos viendo en la próxima. Nuestra historia comienza en Adler's Room, donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes para ir en su ayuda y defenderlo del lunático Dr. Junkenstein. ¿El Dr. Junkenstein ríe a mí de los hombres y a sus sirvientes? Pues esa sería la noche de su venganza. Las creaciones del Dr. Junkenstein activarán una sorpresa cada vez que se acerquen a los defensores del castillo. ¡Accionando los huelles! Algunos piensan que la vida chino es un buen ser. Quizá, si eres un hombre lobo. ¡Ya! ¡Hostilidad, familia! ¡Cuidado! ¡No es suerte! ¡Es habilidad! ¡No es suerte! ¡No es suerte! ¡Una maravilla de manufactura! ¿No crees? Debemos detener a estas abominaciones creadas en nombre de la ciencia. Tú tienes tus motivos. Yo solo quiero un combate. ¡Es hora de conocer a tu cuerpo! ¡Neumático eléctrico gigante por la derecha! ¡No subestibles a un ninjón! ¡Un ojo, un brazo e incontables historias! ¡Prepárense para algo neumático eléctrico gigante por la izquierda! ¡No! ¡Lo planee a la perfección! ¡Siempre me cubriste de espalda, doctor! ¡Reveo grandes cosas en tu camino! ¿Un dragón se comió tu brazo? ¡Sí! ¡Lo quemó por completo! ¿Y el ojo? ¡Gresca de taberna! ¡Bien! ¡Objetivo a la vista! ¡Orden! 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 ¡La muerte viene por sus almas! ¡Antes no! ¡La muerte ya no poseía las muertes! ¡Fuad! ¡Siempre! ¡Orden! El vikingo abatió a la muerte por el momento. ¡Lamboerte es hamboerta! ¿Por ahora? Y así es como se hace. ¡Chatarra! ¡Prepárense para algo en este descanso! ¡Un descanso viene directo hacia nosotros! ¿Te parece a tu creador? ¡Prepárense para algo en este descanso! ¡Es hora de conocer a tu creador! ¡Prepárense para algo en este descanso! ¡Prepárense para algo en este descanso! ¡Tal como lo diseñé! El monje sufrió a sus heridas. No es suerte, es habilidad. ¡Verdad! ¿Cómo fue que realmente perdiste el ojo? Es una boda muy peculiar El suelo temblaba de vida que aparecía en la creación del Dr. Junkinstein ¡Espera el mundo! ¡No creo que muero! Fueis un rastro de emociones humanas en el semblante del monstruo Ven a ver ¡Qué duro, Enecdo! ¡Más como poder! ¡El pared es parante de los máticos del infinito del cuerpo derecha! ¡Te he potenciado! ¡La marcha ya! ¡Más como poder! ¡Más como poder! ¡El pingo líquido al monstruo! ¡Savoreante sugerido! ¡No puedes! ¡Ja, ja, ja! ¿Llamas a eso un monstruo? ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Basta, Victa-G! La suerte del pistolero se acabó. El vikingo había superado a la invocadora en una victoria que le entregó una satisfacción especial. ¡No me impresiones! Y eso fue con un solo ojo. El transcurso de la batalla, el mismo otro Jokenstein hizo su grandiosa aparición. ¡Te arrepentirás de alguien que te reíste del Dr. Jameson Jokenstein! ¡No me impresiones! 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 El vikingo se burló de la ahora inmóvil forma del Dr. John K. Una noche. Tenemos cuatro grandes tiradoras. ¡Ja ja ja! ¡Bajo! Pero le vale. Tengo todo listo para darte un potenciamiento al fin. Mi habilidad máxima casi está lista. Mi habilidad máxima está recargándose. Mi habilidad máxima casi está lista. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La muerte había sido derribada, pero los viajeros estaban seguros de que regresaría. ¡Qué alegría poder compartir el camino con alguien! ¡Vamos! ¡Corre en posición! ¡Descansa! En medio de la batalla, apareció el aliado más poderoso de Junkinstein. Ya mi mirada Blastima está lista. ¡Mis siervos nunca mueren! ¡Es hora de conocer Dr. Junkinstein y su trato, y lo siempre detengan! Ella no planeaba mi grato. Con una última risa, el Dr. John Greenstein fue silenciado, pero tal maldad siempre encuentra la manera de regresar al mundo. Subiendo la temperatura. El vikingo vino por sobre la forma incómoda de la ruta, sabiendo que ese no sería final. Y los monstruos cayeron, al igual que su creador. Exhaustos, golpeados y magullados, los cuatro héroes entraron al castillo por sus recompensas. Un regalo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.